El orgullo le pone seguro a tu cárcel mental De la cual eres guardia y prisionero del capullo Huyo y puyo tu conciencia Que es exactamente igual a la de todos No hay ninguna diferencia Solo que en tu existencia decides adormecerla Para hacerle indiferencia a aquel que anhela tu presencia Relativismo, subjetivismo, materialismo, panteísmo Si la respuesta está en ti mismo, ¿no? Claro que está en ti mismo, hermano Cuando por fin reconoces ante el cielo Que no eres más que un humano Hay un odio que dentro de ti se mueve Que rechaza la cruz aunque la luz te la compruebe Si mencionan Jesús hay un rechazo que intercede ¿No sabes el por qué? Pregúntate por qué sucede Amar la creación pero no al creador Es hacer Dios a la pintura sin creer que hay un pintor Si antes de considerar juegas al gran cuestionador Nunca habrá una humildad real para lograr ver al Señor Señor, ¿por qué es tan duro que se dé? Cuenta de que tú existes Eres fiel Aunque de a tu mil alas no ves Prefiere crecer tan que el mal va a perdonar No seas sabio en tu propia opinión Ven a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Ah, creyente.7 Dí en sí